Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Alta Homes presenta. Para esta nueva administración es una prioridad el sur del estado, por ello emprendemos acciones inmediatas, señaló la gobernadora Mara Lezama Espinosa al anunciar que este lunes 10 de octubre se abrirán las ventanillas para que los ganaderos participen en el programa de apoyo para el mejoramiento genético de bovinos, bovinos y caprinos 2022, que les permitirá adquirirse mentales con registro genealógico y evaluación genética. Con estas acciones se avanza en la transformación profunda que el campo quintanarroense requiere, pues los ganaderos con atos de 5 a 100 vientres podrán mejorarlos, incrementar su productividad e ingresos para su bienestar y de sus familias, que corresponde a un modelo que atiende primero a los pobres. A compañera de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Linda Cobos, y el representante en el estado de la Secretaría Federal de Agricultura y Desarrollo Rural, Florencio Song, la gobernadora Mara Lezama Espinosa explicó que a través del programa de apoyo para el mejoramiento genético de bovinos, ovinos y caprinos 2022, se destina un presupuesto para atender este sector en Quintana Roo. Hay un monto de 22.500 pesos de apoyo por semental y se autorizaron 80 cabezas, así que les pedimos estén muy pendientes de la publicación de la convocatoria para no dejar pasar esta oportunidad, exhortó la gobernadora de Quintana Roo. Las ventanillas estarán abiertas hasta el viernes 14 en todos los centros de apoyo al desarrollo rural. La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, participó en la inauguración del VIII Congreso Internacional de Turismo, Gastronomía y Animación Turística, TOMUS, que se realiza con el objetivo de impulsar el crecimiento profesional de los jóvenes que visitan el destino como parte de su formación académica. Estoy convencida de que la industria turística, gastronómica y de animación turística se fortalecen con toda generación egresada de universitarios que salen a dar innovación, avances y modernización. Invito a las y los estudiantes universitarios a percibirse como actores de cambio y a descubrir cómo, a través de su formación académica, podrán servir a nuestro país, expresó la primera autoridad municipal al dar las palabras de bienvenida. Además, desacó que es necesario trabajar con corresponsabilidad y en equipo con todos los sectores para seguir impulsando este tipo de prácticas, así como reiterar que Cancún es un destino turístico inclusivo con accesibilidad para todas y todos. El Consulado de la República Argentina inauguró de manera oficial sus oficinas en Playa del Carmen ante la presencia de autoridades argentinas, mexicanas y de la presidenta municipal Lili Campos, quien reiteró su respaldo a la comunidad argentina, tanto residente como visitante, a través de las diferentes dependencias del gobierno municipal. Les vamos a dar todo el respaldo porque queremos que exista esa comunicación, esta relación, esta coordinación que toda la comunidad argentina necesita. Apuntó la bien solidarense en el acto protocolario que responde a la demanda de asistencia diplomática en el área del Caribe mexicano, ya que por decreto el gobierno argentino, dicho consulado tendrá circunscripción en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y también Belice. El CRIP Quintana Roo te invita al boteo digital Teletón. Participa en el Masterclass Educando al Ojo, impartido por Claudia Torres, que será por Zoom este próximo miércoles 12 de octubre a las 7 p.m. Apoyemos al Teletón con un donativo mínimo de 100 pesos. Mayor información en el Watts 9982-141286. Fundación Teletón, participa. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 30 grados centígrados con una mínima de 25 grados, con una humedad del 75%, con probable ayuda del 50% y con una bucea del 40%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Alta Homes presentó